Música Somos el primer noticiero de inteligencia artificial de nuestra ciudad de Maracaibo. Soy María y vamos con las noticias. Ola de calor hasta abril, se sentirá hasta 5 grados por encima de lo normal. Luis Vargas, meteorólogo profesional y especialista en pronósticos de climatología, asegura que, durante los próximos dos meses las temperaturas estarán por encima de lo normal unos 4 a 5 grados, dijo Vargas que en el 2023, además del calentamiento global se consolidó el fenómeno de El Niño. Alcaldía de Maracaibo dota a los bomberos con una moderna unidad de elevación, alcanza hasta 8 pisos de altura. El alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina anunció este sábado 17 de febrero, que el cuerpo de bomberos de Maracaibo ya cuenta con una nueva unidad de elevación, para atender emergencias en edificaciones de gran altura. La información es compartida a través de las redes sociales del mandatario municipal, en la que asegura que a partir de ahora cuentan con el cuerpo de bomberos. Mejor dotados en el estado Zulia. Avistaron delfines en el lago de Maracaibo, pa, que te lo cepilléis, punto, a través de las redes sociales se difunde un video grabado por pescadores en el lago de Maracaibo, en el que se ve a un grupo de 7 delfines de la especie Sotalia guianensis disfrutando de las aguas del estuario Zuliano, un hecho para muchos sorprendente y para otros nada cierto. El avistamiento ocurrió el pasado miércoles 14 de febrero en el lago de Maracaibo, y fue viralizado en la plataforma TikTok por el usuario Asley 4207. Reactivan transporte marítimo Cabimas Maracaibo, con la embarcación Dianca 3, lancha masiva con capacidad de 110 pasajeros, con la misma cantidad de salvavidas, más 20% reglamentario para garantizar la seguridad ante cualquier emergencia, fue reactivado recientemente el transporte marítimo Cabimas Maracaibo. El viaje tiene un tiempo aproximado de una hora y media, con salida a las 7.30 de la mañana a Maracaibo los días martes, miércoles y jueves y viernes sin retorno a Cabimas, por. Tener viajes programados a la isla de San Carlos los fines de semana Anaís Duarte quiere convertirse en la Chica Polar 2024 La joven venezolana Anaís Duarte compartió un video que se viralizó rápidamente en la red social Instagram donde manifestaba su sueño de ser la Chica Polar 2024. La petición no pasó desapercibida para la compañía polar y respondió, tú eres de esas mujeres venezolanas que representan lo que somos y eso ya te hace una Chica Polar para más tarde referir, queremos conversar contigo, nos pondremos en contacto. Alcaldía de Maracaibo y Maraplus iniciaron trabajos de asfaltado en la Avenida La Limpia La Alcaldía de Maracaibo y Maraplus realizaron el primer trabajo de recuperación de la calle 79 de la Avenida La Limpia, Parroquia Carraciolo Parra Pérez, como parte del Convenio de Beneficios Fiscales. Durante la intervención de este importante paso conector con el oeste de Maracaibo, requirió la aplicación de 80 toneladas de asfalto. Síguenos a través de Roatrip Maracaibo en Instagram. También puedes encontrarnos en TikTok, Facebook, YouTube, Shreds y Twitter con el mismo usuario, visita nuestra página web www.roatripmaracaibo.com www.roatripmaracaibo.com